¿Acaso no podemos tener paz? Gritando e insultando toda la noche. Deberían echarlo del poblado. Bueno, aún respira. Tienes suerte de que así sea. Ese viejo de allí. Habla de que es un oradrib, pero bebe como un buey. Llegó al poblado hace unos días. Buscaba a un sirviente del demonio Lilith. Un hombre pálido. Parece que no le gustó lo que encontró. Descuida. Yo me encargo de él. ¿Quién eres? Lo conocí en las cumbres fracturadas. Vi a su hombre pálido en una visión, aunque no lo creas. Ya basta. Es todo tuyo. Y manténganse alejados del alcohol los dos. Bueno, continuamos con la historia. Estamos aquí ya con Lorat, que se ha pegado una chupetiza que ha quedado dormido en el corral de las cabras. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lorat. Bueno, vamos a ver primero si lo despertamos a Lorat. Bien, hemos venido a controlar borrachos aquí. Vamos a ver. Y no invitan, lo peor. Por todos los infiernos, ¿qué quieres? Dijiste que nos reuniéramos aquí, Lorat. ¿Recuerdas? Claro que sí. Solo me sorprende que no hayas muerto. Alcánzame esa botella. ¿Qué pasó contigo? Es evidente que sufrí un ataque de grandes cantidades de alcohol al mando de mi mano traicionera. Puede que también haya luchado con una cabra por este charco de lodo. Me gustaría creer que gané. Lorat, ¿quién es el hombre pálido? El hombre pálido es... Fue... Un horadrim. ¿Un horadrim? Entonces debes conocerlo. En una época creí que sí. Se llama Elías. Fue mi aprendiz. Él fue quien trajo al Lilith a santuario. Puede que yo no me haya tomado muy bien la noticia. ¿Y qué debemos hacer? Encontrarlo. Averiguar qué ha hecho. Y matarlo. Hay una mujer por aquí. Tiene unos mensajes que necesitaremos. Y yo no sirvo para nada en este momento. ¿Podrías buscarla? Ya perdimos mucho tiempo. Echa un vistazo alrededor de la posada. Pregúntale a ella si escuchó hablar del monasterio de Orbey. Bueno, Lorat. Sí, realmente ya no sirves para nada. Te has pegado una borrachiza. Y aquí tenemos los lobitos. Y hay unos chanchitos. Vean, ahí están los chanchitos. Uy, quiero verlos. Ahí está el chanchito. Chanchito. Está como cojo. Y las cabras. Lobos no se comen las cabras. Bueno, vamos a continuar con nuestra historia. Déjame dejar un poquito. Tenemos que ir a hablar con TechCream. Vamos para allá. Bueno, mientras vamos caminando hacia TechCream. No se olviden de suscribirse. Y denle un like. Denle un like que realmente este juego lo merece. Lo merece. Y mucho. A mí me ha encantado todo lo que he jugado hasta el momento. Sí es un poquito largo realmente. Un poquito largo. Hay muchas, muchas misiones secundarias. Calabozos. Y este es un juego para darle mínimo más de 100 horas. Realmente más de 100 horas te vas a entretener con este juego. Bueno, vamos a ver con TechCream. A ver qué nos dicen. No, no hay novedades de Orbey. Lo mismo de ayer y del día anterior. Pero tengo otra cosa. Se dice que un hombre pálido cruzó los cañones de Avaru hace un tiempo. Alguien temible. Todo de negro. Y después de la actuación de Lorat anoche. Apostaría a que querrás saberlo. Bueno, tenemos que regresar a ver a Lorat. Somos mensajeros ahorita. Vamos para acá. ¿Y Lorat sigue peleando por el lodo? Vamos. La estupidez de Inarius no deja de sorprenderme. Si no mataba a Ratma, podíamos detener a Lilith. Pero ahora, ahora tiene la llave al infierno. Podemos asumir que buscará una puerta. Ay, Donan. El pobre tonto jamás habría sospechado que Lilith iría por Astaroth. Y menos que le ofrecería a su hijo. Pero, ¿qué obtuvo a cambio? Astaroth proviene del reino del odio, como ella. Tal vez olvidó algo en casa. Qué raro. Escribí al monasterio Orbey el día que llegué. El abad debería haber contestado. Tekrin habló de un rumor. Un hombre pálido, visto por los cañones. ¿Los cañones? ¿Por qué no dijiste nada? Nos vamos ya. Ah, pero no podemos descuidar a Orbey. Al diablo. Voy a los cañones. Puedes verme ahí o ir al monasterio. Pareces confiable. Por ahora. No cambies mi opinión. ¿Dices que está loco? Elías era un mago excepcional. Se sumergía en el fuego y la inmundicia en busca de la verdad. Y solía hallarla. No importa qué verdad halló en Lilith. Solo él sabe la razón. Los eruditos de Orbey dedican sus vidas al estudio del conocimiento prohibido. Para servir a la luz, conozcamos la oscuridad. O alguna idiotez de esas. Escribí al abad en busca de información sobre Lilith. Su silencio es inusual. El hombre nunca deja pasar una oportunidad de hablar. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos, Lorat? ¿Tenemos una misión? Tenemos dos. Dos misiones principales. Tenemos la creación de monstruos y la cre... Son dos iguales. Tenemos cordura debilitada o inquietud angustiosa. Reunete con Lorat en el cañón de Abrur y viaja al monasterio de Orbey para hablar con el abad. Vamos a ver primero con el abad. No, no. Vamos a esto de Lorat primero. Vamos con Lorat. ¿Dónde está? Ya está aquí. Ah, y el otro está más lejos. Bueno, vamos aquí primero, ¿no? Vamos a este sector. Con Lorat al cañón de Abrur. Vamos por ahí. Estamos llegando al cañón. Y es por aquí. Uy. Puros muertos. Caballitos muertos. A ver, veamos Lorat. Quería encontrar a alguien que haya visto a Elías. En cambio, hay un campamento de mercaderes muertos. Los masacraron los demonios, es evidente. Pero ninguno fue invocado aquí. Busquemos en los cañones. ¿Elías pudo invocar a estos demonios? Sí. Y si realmente lo hizo, podría seguir por aquí. Quédate cerca. Bueno, esto se pone cada vez más interesante. Uy. Es pensado que nos había derrumbado. A ver, hay que ir... Oh, está lejos. Bueno, vamos que igual con Lorat un poquito, ¿no? Vamos al trayecto. Para hacerlo más ameno. Ay, eso es sorprendente muy rápido. Aquí está su cubo. Oye, uno muy rápido. Qué desgraciado. A ver, pues, vente. Ah, no. Pues, querías pelear, ahora te huyes. Bueno, vamos ahora ya. Vamos para allá. Hacemos un pequeño salto. Hoy que vive un escultor en esa casa, un hombre llamado Ken Barr. Está oculta, aislada. Es perfecta para trabajar en soledad. Me recuerda a tu casa. Bueno, no sé si podremos llegar a lo que está diciendo. Supongo que tenemos que hacer todo el recorrido para llegar a esa casa. Bueno, vamos para allá. Vamos buscando el trayecto. Ya estamos aquí, en el sector que nos corresponde. No hace mucho daño realmente estas cosas, no sé qué sea. Uy, aquí como que hay un ritual. Diablos. Derrota a los monos que surgen de la casura. Uy, 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 uy. Aquí sí se armó una grande. Bueno, por ahora son demonios un poquito débiles. Pero igual... También van a salir los padrastros por aquí. Ahí está. Ahí está. Dicho y hecho. Ahí está el padrastro. Todavía. Venga, su tío, esto está aquí. Me quemo, me quemo, me quemo. Demasiado fácil. Estos demonios eran alemañas. Esperaba más de un mago con las habilidades de Elías. Exploremos la casa. Bueno, Lora. Sí, sí. No fue tan difícil, pero igual... No hay que confiarse. Ese nomás fue el tío. Estoy corriendo cositas. En todo este desierto salen estas vasijas. Aquí me he echado de... De orito. Aquí está la casa. Justo a veces la casa que habíamos visto desde allá arriba. A ver qué hay por aquí. Ve con cuidado. Elías podría seguir cerca. A ver qué encuentras. Pergaminos de encantamientos para invocar demonios menores. Ah, lo que invocó hace poquito. Los dibujos son similares a los demonios de cuatro patas de los cañones. Los restos de una fina estatua de piedra hecha a pedazos. Uy, otro ritual. Una estatua de lily tallada con gran destreza, cubierta de sangre y vísceras. Y aquí. Ayuda a Lora a buscar pistas. Ya busqué una. Lora se ha quedado entretenido ahí. No sé por qué. Ya vimos esto. Acá hay otro. Hoy, el maestro Elías llamó a mi puerta. Tenía problemas con mis palabras, así que le mostré mis tallados. Dijo que veía mi dolor en ellos. El dolor de un hombre solitario que había aprendido a odiar al mundo. Y aún así, a nuestra madre, Lilith, le parecía hermoso. Él dijo que hay otros como yo. Y que juntos construiremos el nuevo mundo. Bueno, no creo que es la última. Así es. Sí es la última. Infiernos ardientes. Llegamos tarde. Elías se ha ido. Este Gembar es el invocador. ¿Y cómo lo sabes? No es obvio. Elías halla a Gembar solo, sin amigos, lleno de odio. Fácil de manipular. Le da el amor de Lilith y un papel en su gran delirio. Le da herramientas para expresar su furia. Pergaminos de invocación. Qué perspicaz. Quién sabe hace cuánto que Gembar cayó en esta locura. Espero que aún podamos interrogarlo. A ver, hay que ir hacia dónde. Hacia allá nomás. Bueno, vamos al trayecto rapidito. Ah, necesitan rapidito, espérate. No es un trayecto tan largo tampoco. Nos van por este lado por si acaso hay algo bueno por aquí. Suele haber cositas por aquí. Veamos. Ah, bueno. El altar de Lily. Suena, suena, suena. Vamos rápido, vamos rápido. Gembar, pobre tonto. Uy. Para el maestro Elías, a que me muestre un camino, anhelo el día en que estemos a tu lado y prendamos el fuego purificador. ¿Visitas? ¿Te envió el maestro Elías? El maestro Elías. Bueno, sí, de hecho lo hizo. Nuestra misión es muy importante. Tenemos algo para el maestro, pero oímos que estaba contigo. ¿Sabes dónde está? Mentiroso. Sucio, mentiroso, descendiente de cerdos. El maestro ya tiene todo. Uy. Mis súbditos. ¡A mí! Tenemos que matarlo a Gembar. Uy, guardián. Bien, bien, bien. Bueno, mal, 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 mal. Gembar, el monje maldito. Está maldito el monje. Debo esperar el momento. No, no, no lo tire para allá, güey. No se aspega. Cuídalo para ellos. Tengo la probabilidad de lanzar un rayo adicional y no lo hago. Ahí sí. Cuidado, cuidado. No, no, no le veo. Por ahora no le veo gran. Bien, Lora nos está ayudando. Pero está... O sea, tiene bastante armadura. Vamos, perritos. Peguen duro. Escúchame, maestro Elias. Tus enemigos están aquí. No. Tengo un lado aquí. No. Viene el plato fuerte. Eso fue un aperitivo nomás. Oh, por dios Ay, son los dos Están cabronazos Me mandan al mamón Bueno, no va tan complicado Lo estoy bajando vida bastante rápido No me ha sido tan fuerte Ya Gamebar también estamos bajando vida Ya el mamón está casi Antes me parece que Gamebar se ha debilitado Después de haber convocado a ese momento Debo esperar un momento Ya, pues, muévete Vamos, vamos Falta, falta un poquito ya No ha sido de los voces más complicados realmente Debo esperar Fuiste Gamebar Oh, Elías Qué despiadado te has vuelto Primero las malas noticias Gamebar esperaba a alguien Parece que Elías ha arrastrado a otros a su locura Apuesto a que les enseñó a invocar también Ya oíste a Gamebar El maestro ya tiene todo Están por hacer algo grande ¿Y las buenas? Elías nos dio un regalo ¿Recuerdas? El demonio que envió a matarnos Es único Requiere alimento constante Sacrificios humanos, de hecho Si le abro el vientre Tal vez alguien dentro tenga una pista Y nos diga de dónde vino Debo llevarlo a Ked Bardu para examinarlo Haz algo útil Y dirígete al monasterio de Orbey Averigua por qué tarda tanto ese maldito abad Vas a hacer una autopsia A ver qué más Ya se llamamos ¿Por qué Elías fijó su objetivo en las estepas áridas? En las estepas áridas no hay una catedral de la luz ni druidas Y su capital Gulran fue saqueada Muchos son vulnerables como Kembar Averigüemos lo que Elías planeó para ellos O sea, quiere decir que todos pueden entrar en pecado Tú conociste a Elías 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 lo corrompió de algún modo Elías era muy persuasivo Un talento útil para un oradrim debido a lo que hacemos Pero cuando quería algo Podía ser implacable Hasta cruel En ese sentido El y Lilith son parecidos Para ellos El sufrimiento El derramar sangre Son solo medios para un fin Ambos sacarán lo peor del otro Bueno A ver Veamos ¿Dónde tenemos que irnos? Ah, tenemos que irnos a este sector Bueno, vamos para allá Vamos hacia allá Y Pegamos un pequeño salto Perdón, vamos a irnos a este sector